En nuestra entrevista anterior, la señora Kamala Harris no quedó muy bien parada. Según el analista Willy Lora, las mujeres del Partido Demócrata no necesariamente votarían por ella por ser mujer. Y la mujer del suburbio, la ama de casa del suburbio que busca seguridad en su voto, quizá tampoco vote por una mujer como Kamala Harris. Me llamó mucho la atención el dato de que siendo la mayoría de las mujeres que votan simpatizantes o afectas del Partido Demócrata, eso, sin embargo, no se tradujo en algo positivo para Hillary Clinton en la pasada campaña electoral. A ver, restan apenas 17, 18 días para la fecha electoral. ¿Qué tanto puede decidir el voto femenino en lo que queda? Vamos a abordar este tema con Cindy Polo, quien es miembro de la Cámara de Representantes del Estado de Florida, precisamente por el Partido Demócrata. Cindy, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Un placer, señor César. ¿Cómo se encuentra hoy? Yo me encuentro bastante bien. Gracias por preguntar. Cindy, a ver, ¿qué diferencia puede hacer la señora Kamala Harris en esta campaña electoral cuando todo sigue pareciendo cerrado y muy cuesta arriba? Bueno, señor César, esa pregunta no es tan fácil de contestar porque cada elección siempre es un poco diferente y sé que después que salen los resultados, todo el mundo tiene alguna opinión de qué funcionó y qué no funcionó. La verdad es que la senadora Harris, desde un principio, ha sido una persona muy querida aquí en los Estados Unidos, mucho más antes que ella se lanzara para presidente porque ella también fue una de las candidatas durante la época de la primaria. Creo que lo que pasó en el 2016 con la señora Hillary Clinton era un poco complicado, no solamente porque era mujer, sino que la familia Clinton tiene un historial aquí en los Estados Unidos y muchos de los votantes no querían como que darle el voto a los mismos. Teníamos años con la familia Bush, después con el esposo de Bill Clinton. Entonces, o sea, había otras cosas que no solamente tenían que ver con ella ser mujer, pero con la señora Harris, que ha sido una persona como que apartada de mucha de esa controversia, se ha podido ver el poder de la mujer en nuestro país y que por primera vez tuvimos, el Partido Demócrata, tuvimos varias mujeres que casi llegan a ese momento, que demuestra que se está cambiando al fin esa práctica de no tener las mujeres ahí en esa conversación. Cuando la situación electoral está tan pequeña, con diferencias difíciles, aunque se mantenga la distancia de Biden sobre Trump, pues en los Estados clave la cosa no pareciera estar tan holgada. ¿Cómo creen ustedes en el Partido Demócrata que pueda funcionar el voto femenino? O en todo caso, ¿qué han hecho para ganárselo? Bueno, empieza que cuando el vicepresidente Biden había ganado la nominación, lo primero que dijo era que iba a escoger a una mujer para ser vicepresidente. Y eso ahí ya se está demostrando cuál es la importancia, no solamente del voto femenino, pero de tener la voz femenina ya en estas conversaciones. Desafortunadamente aquí en este país la mujer todavía no ha llegado a los puntos máximos. Entonces cuando se ve que cualquier cosa puede cambiar el resultado, obviamente teniendo una mujer, pero una mujer calificada, una mujer que tiene todas las mismas, si no mejor calificación que muchos de los hombres que se lanzaron, creo que ahora estamos viendo más una candidata en vez de decir que nada más es mujer, porque ella no es solamente mujer, es muchas cosas. Eso es una de las cosas que es ella, pero ella ha sido profesional, tiene la experiencia en el Senado, ha trabajado en todo que tiene que ver con leyes, ha sido una líder en su estado de California. Entonces puede hacer el cambio, y le iba a decir algo, señor César, cuando dijo de las encuestas. Este es un tiempo donde las encuestas no importan, tenemos que seguir trabajando, porque siempre hay los expertos que dicen lo que va a pasar y lo que va a suceder, y llega el día de elección y sorprenden a todos. Cindy, le quiero hacer una pregunta. Usted es una mujer dedicada a la política, una mujer joven, inteligente, muy entusiasta, y le quiero hacer una pregunta como mujer. El señor Trump tiene fama de misógino, de ser una persona machista, chauvinista, y goza de mucha simpatía entre sectores que profesan estos detalles en la sociedad de los Estados Unidos. Muchos pensaban que las mujeres votarían y repudiarían al presidente Trump. Por lo visto no ha sido así. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer en Estados Unidos no ha rechazado a Donald Trump, si se supone que es el típico macho que hay que rechazar? ¿Qué pasa allí con la mujer de Estados Unidos? Está muy buena esa pregunta, señor César, porque es parte de un tema que nosotros aquí en mi país hemos tenido que hablar y confrontar en estos últimos meses. El voto no es solamente masculino y femenino. El señor Trump también se dio cuenta de la división racista que existe, racial, dentro de nuestro país. Y cuando usted dice que la mujer no rechazó a Trump, fue un grupo de mujeres que no rechazó a Trump. Porque la mujer aquí afroamericana, la mujer latina, la mujer profesional, muchas lo rechazaron y lo seguimos rechazando. Era un grupo específico. Y eso, ahí se da cuenta uno que había otras cosas mucho más importantes para esa señora, esa señora que le dio el voto a él. Por ejemplo, para mí, siendo una mujer, siendo latina, lo primero que me dolió a mí fue el hablar de los mexicanos, de los hispanos, porque criada aquí y he vivido aquí toda mi vida, nosotros aquí, el latino sabe que cuando dicen mexicano, se están refiriendo de todos de nosotros. Ellos no le han dado diferencia a las nacionalidades. Y por eso, como latina, lo primero fue yo querer defender al grupo mío. O sea, yo miré lo de ser latina antes de ser mujer, porque el comportamiento del señor Trump es algo que siempre se ha sabido en este país. O sea, eso no me sorprendió a mí, de que él hablara de la mujer del modo que él ha hablado, porque él eso lo ha hecho por décadas. Fue esa manipulación que existe dentro de las razas y de las nacionalidades que ha sido en verdad la división más grande que ese señor ha creado aquí. Cindy, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Gracias a usted, señor César. Que estén bien. Gracias. Cindy Polo, joven integrante del Congreso del Estado de Florida, representante en el Estado de Florida del Partido Demócrata. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión.